Bienvenidos a la agencia de destinos turísticos intergalácticos Arcano TV S.A. La sección especial del programa que te recomienda destinos turísticos para vacaciones en el milenio 30.000. El día de hoy, Gabo y yo venimos a recomendarte un hermoso destino para ti y tu familia. ¿Estás corto de dinero? ¿Quieres desconectarte del mundo y esos 40 grados de temperatura que no te dejan dormir? Pues te presentamos a Nostromo, tu distopía intergaláctica por excelencia. Sumido en una noche eterna y sacado del diario de tu amigo Emo de la secundaria, Nostromo es tu lugar. Indicado si quieres tener una muerte horrorosa en un callejón oscuro. Índices de criminalidad exorbitantes, hambruna, enfermedad, políticos corruptos que miran indiferentes a la escoria bajo sus opulentos palacios, vamos, el pan de cada día. Los habitantes de Nostromo te ofrecerán una amplia variedad de servicios para mejorar tu estadía en el lugar y así disfrutar de las maravillas del salvador espacial. Venta de órganos, asaltos, comercio de esclavos, superpoblación, Nostromo es posiblemente uno de los lugares más miserables para vivir en toda la galaxia. ¿No? ¿No te convences? Bueno, tranquilo, no todo es tan malo. Bueno, puede que también hayamos omitido que el índice de autopoliciones son extremadamente altas y que nadie jamás ha visto la luz del sol en esta noche eterna. Pero incluso en este tipo de lugares hay una esperanza. Sí. En una noche random todo cambió para este oscuro mundo ahogado en la violencia, miseria y pecado. De la nada miles de delincuentes, oficiales y políticos corruptos comenzaron a aparecer sin vida entre las calles. Colgados, desesperados, descuartizados. Los habitantes de Nostromo no entendían el cómo ni mucho menos el porqué de estos asesinatos, pero esto no era casualidad. No, no. Día a día más y más escoria aparecía sin vida en un mundo sin luz. Y esto no era el azar. La escoria, la corrupción y la pobredumbre moral de Nostromo estaba siendo purificada lentamente por una fuerza extraña y desconocida. Un justiciero sin nombre que se deslizaba entre las sombras y cobraba la vida de los malhechores, ladrones y furros de Nostromo. Un monstruo que había devuelto el miedo a las sombras y a cada habitante de Nostromo. Pecadores, violentos, corruptos, nadie estaba a salvo del justiciero. Las madres no paraban de asustar a sus hijos malcriados amenazándolos con que el monstruo se los llevaría. Uno que había sido bautizado con el nombre de el acechante nocturno. Este justiciero no era cualquier huérfano vestido de negro luchando el crimen en calzones y un poquito de tizofrenia que nunca viene más. No. Te presentamos al épico, edgy y antisocial Conrad Kors. Uno de los 20 hijos perdidos del emperador creado para conquistar las estrellas y el emo más peligroso de toda la galaxia. La historia de Conrad, como imaginarás, es todo un drama lleno de traiciones, lágrimas y con canciones emo de los 2000. Tal vez sea no. Al contrario que la mayoría de sus hermanos que se la rifaron consiguiendo familia, padre y derechos humanos en sus planetas adoptivos, Conrad tuvo la suerte de caer en nuestra querida Nostromo y ya saben lo que eso significa. Sí, faceta X. Una vez la cápsula de Conrad aterrizó en el salvador espacial abriendo un cráter más grande que el hueco que dejó ahí en tu corazón, Conrad crecería solo en las colmenas sobrepobladas de Nostromo, sobreviviendo como podía en las calles. Cazando alibañas, durmiendo en el frío asfalto, solo y desamparado, Conrad vería con sus propios ojos la decadencia de su mundo natal, el crimen, la corrupción, los fans de Genshin Impact. Además, Conrad tuvo un don. Sí, visiones locas. Conrad era atormentado por visiones del futuro, revelaciones sin un sentido aparente de muerte y destrucción que los echaban cada momento. El odio y la desesperación comenzaron a adueñarse del corazón de Conrad, quien estaba un poquito cansado de vivir en la miseria y la injusticia. Y un día, mientras comía un emparedado de rata Nostromense, Conrad tuvo una revelación. Su destino no era ser un streamer espacial que vivía en un puente alimentándose de ratas. No, él cambiaría ese mundo. Él traería justicia a ese mundo roto. Él sería su dios, juez y verdura. La gente pronunciaría su nombre con el miedo y se refugiaría en sus casas con el sonido de sus pasos. En ese momento, Conrad se convirtió en lo que todos conocemos. Sí. Conrad iniciaría una cruzada en el solitario con el objetivo de erradicar todo el crimen, toda la corrupción en Nostromo. Y pronto todos temerían al acechador nocturno y las tasas de criminalidad bajarían a básicamente un 0%. Pero claro, la cosa no quedaría ahí. Conrad daría su próximo paso para dominar el planeta. Motulándose a la presidencia de Nostromo de la manera más diplomática posible. Amenazando a los gobernantes con asesinar a toda su fucking familia si no lo nombraban señor absoluto de Nostromo. El Batman Guarajamero ascendería y se convertiría en algo más. El gran dios oscuro de Nostromo. El Nayib Bukele con garras de energía del salvador espacial. Como gobernante, Conrad era todo un ejemplo a seguir. Los anales de la historia de Nostromo lo recordarían como un líder justo y buenazo. ¿El cómo lo conseguía? Sencillo. Conrad tuvo una sola filosofía y una sola política que era increíblemente efectiva. El miedo. Cada 5 minutos Conrad le recordaba a sus ciudadanos el por qué delinquir era malo y vaya que tenía maneras. Canales de televisión transmitiendo ejecuciones en vivo. Canáveres de criminales en la entrada de tu escuela. Conrad hasta se había montado un The Wild Project mostrándote qué te sucedería si no seguía sus políticas. Y gracias al miedo a ser despejados vivos de sus ciudadanos, Nostromo se convirtió en una utopía como unicornios, vampiros y arcohíris. Pero entonces como es clásico en estas hermosas historias sobre superhumanos y distopías galácticas, llegaría el emperador de la humanidad. Descendiendo desde su nave y escoltado por miles de custodes, los habitantes de Nostromo quedarían dislumbrados ante la magnificencia y luz del emperador. Tanto que algunos hasta quedarían ciegos ante tal imagen de pura perfección. El todoporoso emperador se reencontraría con su hijo Conrad y al contrario de lo que uno pensaría, el primarca no se mostró agresivo. De hecho recibió a este extraño y su esculta como hospitalidad. Espera, espera. ¿Conrad el antisocial Corr siendo hospitalario con el emperador? ¿Qué? Pero en el momento que iban a compartir un café, Conrad tendría una horripilante visión. Ecos de un futuro lejano que desgarraba en su mente y espíritu desde lo más profundo de su ser. Cuando la visión cesó, el primarca se dirigiría a su padre galáctico y le exclamaría. Yo sé lo que quieres hacer conmigo. Entonces misteriosamente el indomable y salvaje acechante nocturno se pondría al eterno servicio del emperador. Nadie sabe que vio Conrad en su visión, pero desde ese momento este se convirtió en algo más. El glorioso comandante de la octava legión de marines espaciales, los amos de la noche y uno de los grandes generales de la humanidad. Un primarca. Nuestro Batman espacial aprendería los dogmas y enseñanzas del imperio y además sería entrenado para convertirse en un arma perfecta por nada más y nada menos que Fulgrim, su tramito favorito. Con su carga de energía, piedad y clemencia, su agilidad sobrehumana y el poder de hacer que sus enemigos hicieran pipi con solo verlo, Conrad se convirtió en el depredador supremo. Una vez terminó su entrenamiento, tiempos muy buenos vendrían para nuestro Batman espacial. Sí, en los gloriosos días de la Gran Cruzada, cuando el emperador y sus primarcas embarcaron en la conquista de la galaxia y la reunificación del imperio, cada uno tenía un papel distinto en el gran sueño de su padre. Algunos eran conquistadores, estrategas, modelos de Instagram. Conrad y su legión eran, bueno, un caso distinto. Los amos de la noche tenían un papel muy oscuro y repudiado en el imperio. Sí, a veces en la guerra no bastan simples guerreros, grandes estrategas o eruditos, a veces necesitan monstruos. Y exactamente en eso se convirtieron Conrad y sus hijos. Siguiendo las enseñanzas de su primarca y decorando sus armaduras con cráneos y cosas que podían encontrar en cualquier hot topic, Conrad y sus hijos se convertirían en los monstruos de la humanidad. Los vampiros espaciales con un doctorado en sembrar el horror, la duda y hacer pipi a sus enemigos con solo verlo. Si estos tipos venían a tu mundo, santa virgen de la diformidad, mejor tírate por un puerto. Los amos de la noche no te atacarán directamente, no. Estos tipos seguían al refugio de tus seres queridos y luego te enviarían un tiktok con sus muertes. Los vampiros del espacio eran los monstruos del imperio, dejando mares de sangre y lágrimas en nombre del emperador. El solo anuncio de su llegada era motivo más que suficiente para que te rindieras. Sin embargo, tampoco los malinterpretes, tampoco eran monstruos. Según Conrad, ellos estaban haciendo lo correcto. Después de todo, alguien tenía que ensuciarse las manos de vez en cuando y ese sin duda sería él. Él sería la justicia del emperador, subir implacable en forma de gótico diabólico de cuatro muertos. Nadie escaparía a la verdad imperial y los culpables, pecadores y viciosos caerían ante sus garras. Obviamente, Conrad y sus hijos no eran tipos muy populares. La inmensa mayoría de los primers que se alejaban cuando este tipo les pedía la hora. Además, no ayudaba mucho que este les revelara la manera en la que morían sus hermanos durante sus visiones. Sí, Conrad tenía como pasatiempo revelarte tu oscuro destino mientras ibas de camino al baño. Por supuesto, nadie le creía a la vieja loca del imperio. Conrad era un tipo taciturno, solitario y tal vez un poco mentalmente inestable. Su vida en Nostromo lo había vuelto un ser cínico, melancólico y triste. Al que el resto de sus hermanos rechazaban y dejaban de lado, teniéndolo por monstruos y bueno pues. Nada podía importarle menos a Conrad. Para él, cada criatura guardaba un poco de oscuridad en su interior. En esta galaxia no existen inocentes y exactamente por eso es que odiaba tanto a Vulcan. Sí, nuestra barrita de chocolate, nuestro rey dragón, era el enche enemigo de Batman. Y no era para menos. Conrad veía en Vulcan todo lo que despreciaba. Un hipócrita o un déspota vestido bajo una máscara de bondad y compasión. Pero en realidad era un monstruo al igual que él y, ¿sabes lo más oscuro de todo? Que de cierta manera, tenías razón. En una ocasión, durante una campaña, la historia ya la narramos en el video de Vulcan. Pero resumámosla en que Conrad hizo que Vulcan volviera a parrilla a una niña Eldar con su lanzayama. Quien nunca se lo perdonaría. Demostrando el punto del acechador. Todos somos monstruos. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Ni siquiera esta barrita de chocolate se salta. Y tú dirás, bueno, todo pinta bien para Conrad, ¿no? O sea, éste hacía lo que más le gustaba, descuartizar gente por robar pan, traumatizar a Vulcan, impartir justicia por la galaxia. Pero en realidad, una oscuridad se asomaba en el horizonte. Un triste destino aguardaba al acechante nocturno en la distancia. Pero éste no llegó desde la noche a la mañana, sino que vino en forma de tristes augurios. En primera, las visiones que antaño asolaban a Conrad comenzaron a atormentarle cada vez más y más. Haciéndolo susceptible a los susurros del caos y peor aún, de sí mismo. Volviéndolo un ser aún más melancólico y solitario. En segunda, odiaba a su legión. Digamos que en resumen, la mayoría de sus astartes eran excriminales y picadores de Nostromo. Que en vez de arrancar espinas dorsales por la justicia y un bien mayor, lo hacían porque era divertido. Lentamente, el primarca perdía el control de su propia legión. Quedando como el vecino molesto que te dice que le bajes un poco a la música. Pero uno de los factores más tristes de la caída de Conrad no fue, sino la más humana. La soledad. A pesar de que no le gustase admitirlo, Conrad se sentía solo. En secreto, Conrad buscaba el aplauso de los suyos. Y todo ese deseo, ese anhelo lo veía representado en uno de sus hermanos. Al cual envidiaba y odiaba por partes iguales. Corpus Corax. Tal como se nos narra en uno de sus libros, a pesar de seguir caminos similares. A pesar de haber nacido en mundos rotos y perversos. Corpus era lo que Conrad nunca logró ser. Un justiciero amado por su gente. Un líder que luchaba en la oscuridad para traer la luz. Conrad no era nada de eso. En realidad solo era un sádico y sobre todo un monstruo. No había nadie que lo ayudara. Conrad estaba solo. Desnudo en la oscuridad. Pero lo peor aún estaba por venir. Un día, mientras daba la vuelta en un sistema cercano a su mundo natal. Este descubriría algo fatal. Su planeta natal, Nostromo, había caído nuevamente en la decadencia y el crimen. Conrad desesperado pidió ayuda a su hermano Fulgrin. El único primarca que no le tenía bloqueado por Instagram. Y en especial su único supuesto amigo y hermano de confianza. Pero Fulgrin de vieja chismosa se lo contaría al resto de sus hermanos. Y organizarían una reunión donde Rogaldor, primarca de los puños imperiales, se burlaría abiertamente de Conrad. Provocando que este se vuelva todo loco e intente darle unos arañazos góticos a su hermano. Nuestro protagonista sería encerrado en un calabozo. Pero por supuesto Conrad no se quedaría de manos cruzadas. Usando sus poderes góticos, Conrad escaparía. Y junto a su legión viajaría hasta Nostromo. En el momento que llegaron las naves escoltas del imperio, estos contemplarían una visión terrible. Conrad había destruido el planeta entero. Nostromo había sido conquistado por el pecado y Conrad se aseguraría de limpiar con fuego. Mandando un mensaje a toda la galaxia. Nunca te metas con una gótica culona. Con esta tragedia, el corazón de Conrad se oscurecería aún más. Su visión de justicia se distorsionaría hasta convertirse en un vil reflejo de lo que alguna vez fue. Ahora sus garras no solo derramaban la sangre del criminal. Ahora también se bañaban en la sangre del inocente. Conrad castigaría toda la corrupción de la galaxia. Lentamente las campañas de Conrad y su legión pasaron de meras escaramuzas. Para poner un poco de respeto a auténticas masacres y genocidios que harían palidecer a tu dios de nueve años pisando un hormiguero. La cosa se descontroló tanto que el mismísimo emperador convocaría a Conrad a Terra. En busca de respuestas por sus actos y nuestro Batman guarjamero no estaba muy contento que digamos. Con el paso del tiempo, la admiración que el primarca sentía por su padre fue fumándose a una nube de rabia. Ahora sentía rencor hacia él, considerándolo un hipócrita. Después de todo cabía de real. En ese sueño de justicia y paz para la galaxia, si sus legiones sembraban la guerra y destrucción allá donde fuese el águila imperial. La propia existencia de Conrad y sus hijos eran una prueba de ello. Pero de viaje a Terra ocurriría algo. La herejía de Horus. Horus, el señor de la guerra, se había revelado contra el imperio. Conversar a Conrad de traicionar a su padre, bueno, no fue realmente difícil. Básicamente le envió un mensaje de texto y Conrad le respondería bastante rápido. Mi hermano, hola. Escucha para acá. Ya va a empezar la herejía, ¿viste? Angrón viene para acá. Envitamos al hogar. Hay fiesta, hay cervecita, ¿viste? No dije vida, pero está Fucrin que más o menos se le puedo hacer algo, ¿viste? Una vez en el Team Cabos, Conrad finalmente se convirtió en el monstruo que realmente era. Un sádico que se deleitaba cazando pecadores por toda la galaxia. Uno que con sus actos se burlaba de su padre y su propio sueño de conquista. Conrad estuvo muy ocupado en la herejía. Nuestro chico estuvo en el desembarco de Eastbound V. Ahí, este traicionaría a los manos de hierro, salamandras y en especial a su odiado Corvus. Conrad incluso salvaría la vida de Lorgar. Aquí mientras Corvus lo hacía a Sushi con sus garras. Encima había logrado capturar a Vulcan y torturándolo hasta el cansancio. Pero Vulcan lograría escapar dándole la baliza de su vida. Posteriormente, nuestro chico perseguiría a los ángeles oscuros por el sistema Tazawara. Hostigándolos y desgarrándolos en el camino. Pero el león no se quedaría de brazos cruzados y en breve duelo. Este se destitó contra el vampiro espacial, dejándolo gravemente herido. Pero nuestro chico escaparía ocultándose en los conductos de ventilación por unas, digamos, 6 semanas. Conrad se la pasó viendo Netflix jugando a las ratas de la nave. Pero entonces la nave descendió al planeta Macrach. Aquí Conrad aprovecharía para escapar y acceder a la sur. Intentando asesinar a la madre adoptiva de Guillermo Exxelpray, Tarasha. Pero antes de marcarse una kill, Conrad recibiría una visita sorpresa. Vulcan emergería a las sombras y pondría a Conrad a bailar tectónico. Y este podría haber sido el fin de nuestro vampiro espacial de no ser por la ayuda de John Grammaticus. Un miembro de la cabada. Organización la cual merece su propio video, pero ahora quedémonos con que John atravesaría a Vulcan con una poderosísima lanza anti-perpetuos. Conrad, enfurecido porque John le robó la kill, montó un berrinche digno de leyenda. Y John, un poco más cansado de Conrad, lo teletransportaría al Inmaterio. Sin embargo, si algo has aprendido es que nunca debe subestimar a una gótica nalgona. Conrad lograría escapar ahora con un nuevo objetivo en mente. Infiltrarse en el Imperius Secundus y acabar con sanguíneos. Por si no sabes que fue el Imperius Secundus, tranquilo, acá te hacemos un breve resumen, verás. Durante la herejía comenzaron a esparcirse rumores de que el emperador se había ido del server de la vida. Por lo que Iriman organizó un imperio provisional con Sanguíneos como su emperador. Conrad se infiltraría en la sala del trono donde se enfrentaría con nada más y nada menos que nuestro gran vida espacial. Sanguíneos, antes de que comenzaran los madrazos, corre al sol latino a preguntarle a Sanguíneos el porqué de su devoción al imperio. A lo que el ángel respondería con palabras tan conmovedoras que tocaría incluso el corazón de Conrad. Sí, ni siquiera los vampiros espaciales escapan a los encantos de nuestro ángel espacial. En un acto de tremenda humanidad, Sanguíneos incluso ofrecería la oportunidad a Conrad para unirse a los leales y buscar su redención. Finalmente, alguien en la galaxia le brindaba ayuda. Alguien lo escuchaba y le importaba. Conrad había encontrado el fin a su soledad de una vez por todas. A lo que éste respondería poniendo una trampa explosiva en el trono y huyendo. Sí, Conrad no estaba bien de la cabeza. Nuestro vampiro espacial no llegaría muy lejos si sería capturado por el león. El cual lo usaría como su horóscopo personal y usando las misiones locas, los leales descubrirían que en efecto, el emperador seguía viviendo y culiando. Prisionero por decimoquinta veces en su vida. El destino de Conrad finalmente sería permanecer en esta celda por el resto de sus días, hasta que el león se cansase y le cortase la cabeza. Pero entonces el vampiro tendría un salvador inesperado, el ángel del imperio. El salvador de la humanidad Sanguíneos llegaría a la nave rescatando a Conrad de su cautiverio. Venciendo los ángeles oscuros, Sanguíneos quería demostrarle a Conrad que podría cambiar y que sus misiones no eran absolutas. Él le demostraría que incluso un ser como él podría convertirse en alguien mejor. Sanguíneos, Gilliman y el león junto al vampiro llegarían al planeta Tavín. El lugar donde inició todo, donde Horus se entregó al cabo. Luego de ser invadido por miles de demonios y Sanguíneos tragado por la diformidad, pero tranquilo, que todo se arreglaría. Luego de este incómodo disidente, Corral sería encerrado en una cámara de éxtasis y lanzado al vacío del espacio para que algún día, cuando acabase la herejía, el asachador fuese juzgado y respondiese por sus crímenes. Corral pasaría una linda vacaciones en el espacio cósmico contando vejitas y vampiros, soñando que era un millonario huérfano en una tal ciudad gótica. Pero en el medio de sus vacaciones una nave humana encontraría su cápsula, pero adivina qué. Corral despertaría más enfadado y violento de lo normal. Volviendo a la nave, el maldito Dead Space, mientras él masacraba a todos y cada uno de los tripulantes. Luego nuestro vampiro continúa sus aventuras por la galaxia y se reuniría con su legión, pero ya era demasiado tarde. La fiesta se había acabado para el cabo. Horus había sido mandado a otro barrio y los traidores huían desesperados hacia el ojo del terror. Corral, en cambio, no se fue, sino que se quedó en la galaxia haciendo de las suyas. Ya sabes, haciendo manualidades con la piel de sus víctimas. Y poniéndose delineador en los ojos, el día a día de un gótico intergaláctico. Los asesinos del templo Gálidu no se quedarían de brazos cruzados si enviarían a uno de sus miembros, la asesina Enche, para acabar con el gótico diabólico. Sin embargo, cuando ésta se infiltraría en la sala del trono, descubriría que no habían guardias o la más mínima seguridad. Solo estaba Conrad, quien estaba divagando y hablando de incoherencias en la oscuridad, consumido por la locura. Conrad se percató de la presencia de la asesina. Sin embargo, en vez de reaccionar, Conrad sencillamente se quedó sentado esperando su muerte. Dirigiendo a ésta unas enigmáticas palabras que posteriormente se convertirían en uno de los grandes misterios del imperio. Tu presencia no me sorprende, asesino. Sé de tu existencia desde que tu nave entró a la franje este. ¿Por qué no he hecho que te mataran? Porque tu misión y el acto que estás a punto de cometer prueban la verdad de todo lo que yo he hecho y dicho jamás. Yo siempre castigo a aquellos que habían hecho mal. Tal y como tu falso operador busca castigárame a mí. La muerte no es nada comparada con tener razón. Dichas estas palabras, el mundo de Conrad se oscureció entre tinieblas, mientras sus ojos fríos miraban fijamente al vacío. La historia del acechante nocturno terminó como un pecado más. No muy diferente a aquellos monstruos que cazaban los callejones de Nostromo. La vida está llena de historias de redención. Personas que limpian su pasado con los hechos en el presente y luchan por un futuro mejor para sí mismos. Sin embargo, otras personas permanecen en la oscuridad aún cuando son bañados por la luz del sol. Conrad aceptó que era un monstruo. Uno que merecía la muerte. Uno que tuvo la oportunidad de ser a quien mejor y la rechazó. Conrad es un personaje tremendamente melancólico que nos muestra la oscuridad del corazón humano. Es como nuestro mundo está ahogado en la violencia, pecado y miseria. Sin embargo, siempre hay una oportunidad de ser mejores. Y por lo tanto, nunca debemos rechazarla. Hay Conrad Corse por todas partes. Sin embargo, debemos conservar nuestro brillo, nuestra fe y convicción en nosotros mismos. Solo hay una manera de combatir esta oscuridad. En fin, ¿sabes cuál es? ¡Pues suscribiéndote al canal, papá! Ahí te haces miembro del canal. Nos apoyas con dinero. Te pasas por el canal Pangro97. Te suscribes allá y ves mis videos sobre videojuegos que son... La crem de la crem, chaval.